Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que os quiero enseñar es uno con el que me hice justo el último día de mes, el 31 de marzo, que fui a un mercadillo que hay en Oviedo cerca del Fontán. No iba con la idea de nada, pero justo encontré un libro que me faltaba de la colección de Isabel Allende, que no había logrado encontrar en ningún sitio. Costaba 3 euros, ya que es de segunda mano y me tuve que hacer con él. Y el libro es Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisiacos de Isabel Allende, por supuesto, de Plaza de Janés. Este es un libro que ya de segunda mano, si lo encuentras, vale unos 14 euros y ya en este tamaño ya no lo suelo ver. Y bueno, es un libro que nos trae ilustraciones, a ver si os puedo enseñar una. Y nos va describiendo, pues, varias cosas. Aquí va otra descripción. Hay poesías también, hay cuentos. Y al final del libro hay un montón de recetas. Y yo os digo, es justo el único de los libros de Isabel Allende que me faltaba y estaba deseando hacerme con él. Otro libro que me ha llegado ha sido Los Crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, que por lo visto está ambientado en todo el tema de Lewis Carroll y lo estoy deseando leer. Otro libro con el que me hice este mes fue Una corte de nieve y furia, de S.A.J. Más, el número 2 de la saga. El primer era a cortar una corte de losas y isopinas, estoy deseando leerlo. También me llevó, primero, una trilogía de Lacher Bess, que es de Jodie a Profesión. Escribe y autopublica tu libro, el número 1, escribe tu novela, que está genial, muy colorido. También me hice con el tercero de una saga y último, Primavera en Tokio, de Andrea Izquierdo. Este año quiero acabar unas cuantas sagas y bueno, deseando leerlo. También el autor, Gonzalo, me hizo llegar dos de sus libros, por una parte manual de un homicidio, que además es cortito, tiene 117 páginas y la segunda parte de Buen Dictador, que es la expansión, no es también escurtido, 168 partes, que todavía tiene la tercera, que no se ha publicado, pero estoy deseando leerlo. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de Book Haul, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.